¿Cómo es que te vas a hacer un tequila? Estamos aquí con Oma, estoy encantada de entrevistarla, entrevistarlo aquí para la revista ¿Quién? sobre todo porque es un hombre que ha sido controversia y ha provocado polémica alrededor del mundo con esto de que lo corrieron de su país y de un evento por ser un hombre guapo, así que chicas ustedes tienen para juzgar y ahora sí vamos a empezar. ¿Estás listo, Oma? Ya, estoy listo. Entonces, has probado un tequila antes pero no en México, así que voy a mostrarles cómo beber tequila aquí en México, ¿verdad? ¿Estás listo? Sí, estoy listo. ¿Te gusta tequila? Sí, sí. Ok, entonces voy a mostrarles primero, ¿verdad? Ok, por favor. Primero el limón. Ahí va, por ustedes, yo no bebo. Seguir, esto es bueno. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! Alemania. ¡Vamos! Tequila, ¡nice! ¡Cheers to Mexico! Necesitamos tequila para relajarse, y para sentirse seguro. No, no. No, no. No, no. Ok, vamos a hacer. Ok, vamos a hacer. Ok, vamos a hacer. Ok, vamos a hacer. Ya, close your eyes. And then once you're up, you open it. Good. There you go. Está muy orgulloso de mí, Miguel, pero you're the best teacher. The look of the Mexican women is really, really interesting and really close to my culture, you know? The dark hair and the tan. Blue eyes and perfect tan. I don't have an approach that I use every time that I want to get a girl. No, every time it's different. Imagine we are in a nightclub, and then you look at me and you say, oh, that's girl. Oh, yeah. She's so sexy, right? Yeah, she's so sexy. I like it, yes. And then? That, I go introduce myself. And be, I'm Omar. Ok, do it. What? Here we go. Hello. I'm Omar. Nice to meet you. What's her name? Inez? Inez, nice to meet you. Have a beautiful life. Oh, thank you. But I have four kids. It's too ok. I love it. I don't have one. No? No. You're really happy? Happy? Without? Without a girl? Yes. Or you're looking for one? I'm still looking. I just found the cute one. Here you go. Oh! Oh! I'm going to show you my kids. I have triplets. Oh, they're beautiful. The first word that I learned from Spanish, te amo. Te amo. Te amo. No! So... And you need to learn hermosa. 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 Tú eres hermosa. Tú eres hermosa. Las mexicanas. Las mexicanas. Son. Son. Hermosas. Hermosas. And send a kiss. Kiss? A kiss. It's true. Thank you. The camera for the interview. Thank you. Okay, okay. For this moment. And do you want to send or say something for Mexico, Mexican girl? Te amo. Gracias. And hermosas. And...